Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, pronósticos, fechas horarios y los canales donde ver la jornada 5 de la liga MX, clausura 2024. Y bueno esta jornada 5 va a tener grandes partidos, grandes encuentros y esta jornada empieza el viernes 2 de febrero a las 7 de la noche, Querétaro recibe al Cruz Azul, el Querétaro que empató con Rayados y Tigres a ver como le va con un equipo de la capital, este partido lo transmite Fox Sport y un empate. Otro partido en viernes pero a las 9 de la noche, Puebla contra Mazatlán, este partido lo va a transmitir el 7 de la Azteca a Vialto, TV a Vialto y gana Puebla. El sábado 3 de febrero a las 5 de la tarde, Toluca recibe a López, gran partido, este partido lo vamos a ver por el 5 de la abierta de Amato López. El mismo sábado 3 de febrero y a la misma hora, solo 6 minutitos más tarde, Juárez recibe a López, este partido lo veremos por Fox Sport y vamos a un empate. Otro gran partido que no podemos dejar de ver Pachuca contra Tijuana el sábado 3 de febrero a las 7 de la tarde, este partido lo transmite el Fox Sport y vamos a un empate. Y el mismo día y a la misma hora, con mala de esperanza, porque lógico, Tigres contra Pumas, a Tigres siempre le ponen los partidos en malcámenos. Bueno, este partido lo vamos a ver por el canal 5 de la abierta de Amato López. Otro super gran partido en sábado 3 de febrero a las 9 de la noche, América recibe a Rayados, este partido también será por el canal 5 y gana América. Y el siguiente día, domingo 4 de febrero a las 6 de la tarde, Atlas recibe al Santos, este partido lo transmite Fox Sport y Vix y gana Santos. Y para terminar la jornada, domingo 4 de febrero a las 7 de la tarde, Atlas recibe a Chivas, este partido se verá solo por el PN, gran partido. Y gana Chivas. Y gana Chivas. Y bueno, hasta aquí el video, déjame tus comentarios, tus pronósticos y no olvides suscribirte.